las preguntas al final que tienen mucho que ver con esto perfecto, entonces sale ya en cuanto a consejos, tienes tres consejos que o sea, como tres consejos ya listos para alguien que quiere introducirse en tecnología sí a ver, a ver la respuesta es sí primero primero, algo de que esto no es idea mía, esto lo lo vi en el libro de Apprenticeship Patterns de Dave Hoover y a ver, bueno, Shanae que hay un concepto que se llama motivaciones sustentables que significa que por ejemplo, yo quiero aprender a programar porque porque es un porque estoy determinada a hacerlo porque me va a traer mucha felicidad haber logrado esto porque beneficios este, económicos por bla 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 ¿no? cada quien tiene diferentes motivaciones pero ¿qué pasa cuando no te están pagando? ¿qué pasa cuando no en realidad no estás programando? cuando no tienes suficiente reconocimiento entonces definitivamente es importante analizar ¿qué te motiva a hacer algo y tratar de decir ok, tal vez no me están dando suficiente reconocimiento en mi trabajo o en lo que estoy programando pero es mi sueño convertirme en un profesional a largo plazo o tal vez no me están no tengo este reconocimiento pero me están pagando o sea, no sé, como que trata de que siempre esas motivaciones estén diversificadas y es como un ejercicio muy muy interior de decir oye, ¿qué me están motivando todos los días a sentarme tres horas a batallarle ¿no? porque bueno es muy es divertido así como que este proceso de aprender y programar y tienes se te está tienes un bug que llevas tres horas sin resolver pero esas motivaciones tienen que estar hasta cierto punto diversificadas para que si en un momento no hay algo puedas tú recaer en la otra y decir pa, o sea puedo seguir adelante perfecto resalté la pregunta de Pablo Reyes no porque no para que te distrajera perdónale sino porque este consejo que diste responde la pregunta ¿no? o sea, no es no es una sola meta que te que te hizo mantenerte aquí sino que es una serie de cosas o de metas que disfrutas de esto y que te pueden dar la satisfacción necesaria para no lo que acabas de ver es un pequeño extracto de una charla muy interesante que tuvimos con el invitado te invitamos a ver la charla entera visitando el link que pusimos en la descripción del video